amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted este es el escenario que vamos a estar viendo a lo largo de este miércoles en la región algo de nubosidad si precipitaciones pues muchas menos que las que habíamos visto en días anteriores le tengo el pronóstico preciso el de meganoticias y le cuento que espero para monterrey una temperatura que se va a quedar por los 31 grados en esta ocasión chihuahua está más caluroso con los 37 grados espero aquí para la laguna los 37 en un día con bastante sol y vamos a ver temperaturas así entre los 35 y 37 hasta el fin de semana lo que sí hacia sábado y domingo vamos a ver algunos chubascos dispersos sobre todo de la noche del sábado a la mañana del domingo este es el pronóstico del tiempo de meganoticias